Música Estas son imágenes de estos hermosos árboles de corteza amarilla ubicados prácticamente al frente del Liceo Unesco una institución que este miércoles hoy conmemoró los 65 años de fundación en un pequeño acto realizado en uno de los gimnasios pues celebraron estas seis décadas y medias desde que se creó una de las instituciones secundarias más importantes de la zona sur del país veamos la siguiente nota que hemos preparado para ustedes Música Hoy con gran orgullo estamos celebrando un año más de la creación de nuestra querida institución la cual se logró establecer gracias a cooperaciones internacionales este fue creado mediante el decreto del 22 de septiembre de 1952 y abre sus puertas el 14 de marzo de 1953 Con estas emotivas palabras del estudiante Diego Garros se recordó como nació el Liceo Unesco en Pérez Celedón una institución que está cumpliendo 65 años de fundada durante la celebración se contó con la participación del profesor Juan Vicente Elizondo quien laburó prácticamente dos décadas impartiendo las ciencias ahora está pensionado pero recuerda con gran cariño este centro educativo El Liceo Unesco para mí siempre ha sido el plus igual que los estudiantes aquí es una forma de vivir un poco más apretadita en lo que es la exigencia que es muy importante y la convicción de que los profesores que estamos aquí estamos dando siempre lo mejor para los estudiantes porque al final de cuentas ellos son los que van para quinto año y al final de cuentas son los que van a ganar el bachillerato y ahí se refleja realmente la entrega que tiene el profesor para poder sacar adelante a todos esos estudiantes que están buscando una ventana en las universidades para poder estudiar también durante el acto de celebración hubo presentaciones artísticas para el director de la institución Walter Quesada hablar del desarrollo del cantón también es hablar de este colegio Muy orgulloso, muy contento siempre de estar celebrando un año más de existencia de este centro educativo sabiendo que el Liceo Unesco fue una institución que marcó la pauta en el desarrollo del cantón de Pérez Celedón y tuvo también y ha tenido una proyección no solamente de nuestra región sino también a nivel nacional e internacional celebrarle un aniversario más al Liceo Unesco es de gran orgullo una institución que ha sido la pionera en lo que es el proceso educativo a nivel de secundaria pero que ha ido más allá siempre los éxitos del Liceo Unesco han sido muchos en todos los niveles También durante el acto se resaltó la propuesta de un grupo de exalumnos que buscan ser declarada como beremérita de la educación de nuestro país destacar la imagen que tiene el Liceo Unesco a nivel no solamente de nuestro cantón sino a nivel nacional de hecho incluso por ahí hay un la posibilidad de ubicar un proyecto de ley que nos, sí, de él me de merita algo que fue iniciativa de egresados de este centro educativo pero que hemos también apoyado porque realmente el Liceo Unesco se lo merece merece digamos ese reconocimiento a nivel nacional porque marca la pauta como le digo del desarrollo no solamente en nuestro cantón sino a nivel regional eso es lo más importante del Liceo Unesco o sea, el Liceo Unesco hablar del desarrollo de Pérez de León es hablar del Liceo Unesco en un buen porcentaje A esta institución asisten 1.407 estudiantes de diferentes comunidades De esta manera se celebraron los 65 años de fundación de este centro secundario del cantón de Pérez de León y esperando ya la próxima semana lo que resuelve la Asamblea Legislativa con respecto a este proyecto de ley que consideran sumamente importante en esta institución la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea